Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes a todos los que nos ven por Facebook Live aquí en Palomarca Donde solamente hablamos de fútbol Ya estamos directamente aquí desde Zona Claro el día de hoy Donde Palomarca estará presenciando una gran final del fútbol Empresaría que nos ha invitado también como parte Nuestro trabajo, nuestro trabajo de hablar de Palomarca Es nuestro trabajo y han confiado en nosotros para estar en día de hoy aquí en Zona Claro Donde vamos a estar pues también nosotros animando esta gran final Un saludo comienzan señores Danilo Chamuco Rocha La doctora Jonarqui Martínez ya se nos reportó José Luis Banegas también está en sintonía ya de Balón Nica Donde solamente hablamos de fútbol Recordemos que somos patrocinados por Multitran y Compañía Limitada 27 años transportando el futuro del Nicaragua En estos días estamos de onomástico con Multitran y Compañía Limitada 27 años transportando el futuro del Nicaragua Bien, nosotros como siempre hablamos del fútbol nicaragüense Creemos que nuestro torneo ya empieza Ya dejamos todo lo que es selección nacional Lo vamos a dejar ahí momentáneamente tranquilos Creemos que vamos a dejar descansar a los muchachos Que de descansar a los muchachos Porque ellos necesitan pues ya recuperarse de todo esto Y a volver nuevamente a sus equipos Donde se van a integrar Un saludo para Vane Padilla Ya está Vane Padilla por ahí en sintonía de Balón Nica Vane Padilla llegué hoy a la oficina Pero estaba tan apurada que no estuve pues saludar también Saludos para los trabajos también En este general ahí de Mega TK Que es uno de nuestros patrocinadores también Para este nuevo torneo de fútbol de Primera División Que lo vamos a tener por Radio 580 Dice Manuel Munguía Siempre máquina, ok Gracias Munguía Nosotros pues informarles siempre pues Que estamos preparándonos Para este campeonato nacional de fútbol de Primera División Que ya comienza ahorita a finales de junio El 28 o 29 de junio Estarán los primeros partidos de este campeonato nacional de fútbol de Primera División La segunda La segunda de la Liga Primera Donde ya los equipos formaron su directiva Formaron todo lo que tenían Para buscar cómo hacerlo fuera de la Federación Nicaragüense de Fútbol Siempre vigilado por la Federación Natanel Munguía dice Siempre máquina Natanel Ahora te mire que está Tengo que estar Hombre muchas felicidades Natanel Muchas felicidades Por aquí También Me acompaña la voz joven del fútbol nicaragüense también Buenas noches Kevin Cruz Buenas noches hombre Buenas noches profesor Pajardo Buenas noches amigos de Balón Nica Donde solamente hablamos de fútbol El día de hoy profesor Desde Zona Deportiva Así les estoy diciendo Nosotros pues nos llamaron Como Balón Nica ¿Verdad? Porque la gente está confiando en nosotros Es lo que estamos diciendo Hay gente que está confiando en nosotros Y que quiere que nosotros Vengamos aquí A animar de parte de la gran final De este campeonato interno Así es Es la segunda liga interna Del Banco La Fice El día de hoy A continuación De la segunda liga interna Del Banco La Fice Y por el primer lugar A disputar el campeonato Cobranzas Versus operaciones Ok Esos son los partidos Que van a ver el día de hoy Pues Que nos han confiado Le decimos nosotros ¿Verdad? Al grupo de Balón Nica Para que estemos Desde Zona Claro Saludos pues a Yonarki Que se nos vuelve a reportar La doctora Aquí Natanel Munguía dice Así es Con la ayuda de Dios Veremos que hay Para este torneo Viene Que viene Bendiciones Don Bobby Gracias hombre Gracias A vos te deseamos Todo lo mejor Todo lo mejor del mundo Para vos Éxito para vos Hombre Viajaste al Narco De casa No pudo el equipo De San Marcos Clasificar Pero bueno Estos es un profesional Y tenés que irte A donde sea Felicidades pues A este chavalo Saludos para Silvio Aguirre También a Onis Barahona Que se está reportando Aquí A la gran transmisión De Balón Nica Ahí lo miré a Silvio Ahí con la bandera Ahí en el Cicero Ah si Andaba disfrutando Ahí también Ahí los miré Con el director De deportes De la UNAM Managua Wilber Altamirano También andaba Le mandamos un gran saludo A nuestro gran amigo Por ahí andaba También Carlos Aguilero Un saludo para él A Aldo Blanco Que se nos reporta Desde Miami Dios le bendiga A Bobby Dice Eduardo Caracas Desde Somoto Salucidad A los campeones Deportivos Y el campeón nacional Del fútbol Sala También ganaron por ahí Mañana El equipo de Nicaragua EF Se enfrenta El equipo de United El día de mañana En la semifinal De el campeonato Del sur De la Florida El equipo de Carlos Pacheco Y todo el grupo De trabajo Que tienen Han estado Entrenando Han estado Preparándose Para este Gran partido Y espero Que pasen A la gran final Segundo Antonio Tercero Está viendo El doctor Del equipo De El Real Estelín También Don Ariel Unos de los directivos Siempre El equipo Del Juventus En sintonía De Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Preparándose duro El equipo Del Juventus Así es El Juventus Que ya se está preparando Ya tienen Su grande refuerzo Por ahí Están Bueno Los refuerzos Y también Con el nuevo técnico El nuevo director técnico Que viene a aportar Un gran director técnico Que viene De la Liga de México A aportar A la selección Del Juventus El equipo De la capital El equipo Capitalino Como se llama El equipo Capitalino Por ahí También nos informaba Nuestro amigo Orlando Canales De que están En la lucha Por siempre Darle el mejor Espectáculo A su gente Invitándolos Que vayan Al estadio El día De la inauguración Del torneo Apertura De Liga Primera Así es Vamos a ver Pues Yo creo Que esto va a comenzar Y realmente Buscando Como Hacer lo mejor Para llevarle a ustedes Ese changuelo Recuperado a mi hermano Ahí más o menos No tenemos de otra changuelo Tenemos que andar aquí No podemos dejar esto solo El changarro No se deja solo Todos los días Aunque ya están Estos chavalos Que ya vienen Se les deja Porque uno confía en ellos Saben Estos chavalos Este Juan Tienen gran experiencia En el fútbol nicaragüense Los ven jóvenes Pero una inteligencia bárbara En lo que es técnica Táctica Futbolística No los van a engañar fácilmente Gracias Dice don Ariel Claro que sí Es que el Juventus Ha trabajado duro Don Ariel El Juventus La directiva Ha trabajado duro Para estar como están ahorita Y eso es lo bueno Nosotros recalcamos El trabajo Que hace cada una De las directivas Porque trabajan duro Ahí andan carrereando De un lado para otro Consiguiendo a los jugadores El salario La comida Y el equipo del Juventus Profesor El que se viene El equipo del Juventus Hasta el momento Es el equipo más fuerte Que viene para el equipo De Liga Primera Así que el Juventus Ojo Equipo Otro equipo Cuidado El Juventus viene fuerte Así que se agarra Dice don Brecht Estamos siguiendo Claro que sí Gracias don Brecht Tienen que seguirnos Hablamos de fútbol Hablamos de todos los equipos Nacional No tenemos un equipo Pues no tenemos un equipo Hablamos de todos los equipos Queremos que todos Unas Yo quiero que una Cualquier momento El equipo del Juventus Vaya una final Así es Ya han trabajado duro Se necesita que el Juventus Vaya una final Que vaya a una final El equipo de la UNAM Otra vez Se necesita que vaya El Dianjen a otra final El equipo de Locotal El equipo de Mazachapa Así es Que vaya a otra final El equipo de Mazachapa Un gran saludo también Que no lo bajen Que no lo bajen A segunda El equipo de Mazachapa Que luchen Que persista ahí Sí Que luchen Porque tiene un montón De chavalos buenos Algunos colombianos Y todos Pero bueno Saludos para Nubel Palacio También Que esté en sintonía De Balón Nica Enoch Martínez Que nos está viendo También A toda esa gente Que siempre está En sintonía Me preguntaba Alejandro González El día de hoy ¿Y qué pasó con el equipo De Walter Ferretti? Bueno Yo no sé ¿Verdad? Este El Ferretti Hasta el momento No se escucha nada Entrenan ellos Están escondidos por ahí ¿Cómo se llama? Por la agüita De que están trabajando Están trabajando Están trabajando Dice En el agua En el agua En todo Se está jugando Fútbol ahora En Nicaragua Eso es muy importante Armando Valdés Calcido También Está en sintonía No se ría Doctora Usted me dice Que Emil Ferretti Yo lo digo José Hernández Ok Bien Chele Aquí estamos pues señores Recordemos que somos Patrocinados por Megateca Soluciones tecnológicas Para su empresa Estaremos Este año Con Megateca En el torneo Nacional de fútbol De primera división Gracias a Megateca Licenciado Leonel Orozco Por confiar En Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Ahí vamos a estar Con Megateca Soluciones tecnológicas Para su empresa También A toda la gente Que nos ayuda En el exterior Como al Chivito García Un saludo Para el Chivo García También A Rafael Tijerino Que dice Este mucho Celebre Libre Estrella Pero uno No es de hierro Ayer Antier He pasado En cama Con fiebre Y todo También me escuchan La voz Toda quebrada Toda ronca Pero Ni modo Tenía que estar El día de hoy También Dándole informaciones Del fútbol Nicaragüense El equipo De San Francisco De Mazachapa Se sigue preparando Para este Gran torneo De fútbol De primera división Estuvimos nosotros Con Mazachapa Hace un mes Por ahí Y ellos están Trabajando fuerte Porque los estaban Estaban Este Molestando Les estaban diciendo Muchas cosas Que no sirven Que para qué Subieron a primera Si iban a perder Si iban a perder Todos los partidos Como Como el equipo De Nandazgo Como el equipo De 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 Cebaco Que los van a volver A bajar a segunda Y déjenlo Hombre Déjenlo Déjenlo Ellos se ganaron Su derecho De subir Déjenlo Ese es el destino Que van a agarrar Ellos Pero ellos Van a luchar Porque no sea así Por eso Nosotros Le damos La bienvenida Al equipo De San Francisco De Mazachapa Y sé que lo pueden lograr Sé que pueden lograrlo Y van a estar peleando Porque tienen chavalos De gran garantía Como los nicaragüenses Se les sale el indio ¿Verdad? Cuando están jugando Y se pelean De tú a tú El primer compromiso Lo tienen frente Al equipo Del Walter Ferretti Allá en la ciudad De San Marcos Recordemos que El estadio de Managua El estadio de la UNAM Managua Están cambiando La grama artificial Y no se puede jugar Aquí en Managua Los partidos Que se van a jugar De Managua Van a pasar A San Marcos Así que Todos los del Ferretti De la UNAM Pasarán A San Marcos En estos primeros partidos Tres, cuatro partidos No sé cuántos Estarán por ahí Así que Se nos reporta también Carlos Francisco Farinha Un saludo Carlos Un saludo Aquí si no podemos hacer llamadas Estamos largos De donde podemos hacer la llamada Pero queríamos Estar por aquí Por ahí podemos ver Parte De los momentos Que se están jugando aquí En zona deportiva Claro Donde estamos El día de hoy Listo para Narrar aquí Partidos De este De este torneo Empresarial Donde ha llamado Pues a Balón Mica Para que pueda Estar aquí Con estos muchachos La voz internacional Del joven Kevin Cruz De Mía también Quieren escucharnos Aquí personalmente Todos nos miran Y nos escuchan En la radio Pero el día de hoy Pues estaremos Por aquí En zona deportiva Claro Cate Mikelin Ramírez La estuve Hoy saludando Allá en Multitrán Y Compañía Limitada Una de las ejecutivas Grandes Que tiene Multitrán Y Compañía Limitada También Muchas gracias Por todo Mikelin Muchas gracias Por todo Y agradezco Todo el esfuerzo Que hiciste Por mí El día De hoy Recordemos también Que somos patrocinados Por bicicleta Mitroforte La bicicleta montañera Más vendida en Nicaragua El distribuido por comercial La fe en el mercado oriental Y sus distribuidores En todo el país Ahora con tu nueva bicicleta Tipo playa Llantas blancas Para la doctora Yonardi Martínez Vamos a llevarle Una bicicleta Mitroforte Tipo playa Para que vayamos A andar pedaleando Haciendo ejercicio Por toda la parte De la Sogay Y la Unan Todos los días Van van Llevamos a Michaelito También le compramos Una de esas Número 12 Y andar con Michaelito Todavía Por ahí Porque dice Jorge Alvarado Que ya estamos en toda Nicaragua Así que señores Primer partido Del equipo Del San Francisco De Mazachafas Frente al equipo Del Walter Ferretti Y el equipo Que subió Directamente A la primera división El equipo Del Deportivo Oposal Se va a enfrentar Al campeón nacional Del fútbol Nicaragüense Al equipo Del Real Esteli En este primer partido Ya este league Con toda su gente Ya están Todos por ahí Y vamos a ver Pues Lo que va a pasar En los primeros partidos De esta primera jornada De liga De primera Donde estará Radio 580 Estaremos por ahí En todos los estadios Del país Vamos a hacer Dos grupos de trabajo El grupo de trabajo Donde estaremos Varios Integrantes No leí por ahí Carlos Fariña No leí por ahí Tu Pasó muy rápido Le guía hoy Nos felicitaron Desde Desde La justa directiva De su club Más detalles De su presentación En los próximos días Así que Raúl Le guía Pues está allá En En Europa Verdad Nos decía Es que pasó rápido El mensaje De Carlos De Carlos No lo pude leer bien Solo la parte De en medio Pero Lo que Dice ahí Nos felicitaron Hoy Desde la Desde la Junta directiva Del club Más detalles En la presentación Los próximos días Ok Muchas gracias Pues Carlos Por estar siempre Nosotros aquí Dándonos voz Toda la información Que necesita Saber Nicaragua Del pala le guía Que fue relegado Pues aquí en Nicaragua No lo llamaron Más a la selección No No metían a jugar En el equipo De la UNAM No lo metían a jugar En el equipo Del Walter Ferretti Pero él Siempre buscándola Buscándola Él consiguió Bueno Se lo llevaron Para Rivas FC Firmó con Rivas FC Y de ahí Se dio cuenta El club europeo El dueño Del Rivas FC Que estaba Raúl Le guía Por ahí Y se lo llevaron Pues a Raúl Le guía Y Está por allá Pues Raúl Le guía Eh Hoy me estaba Diciendo Creo que Carlos Bajardo Charly Mi hijo Papá me dice Y es verdad Que está lesionado Está lesionado Este ¿Cómo se llama Este chavalito? Eh Danilo Zúliga Dice que se va a perder La Conca Champions Está lesionado A la madre No es posible Le dejamos Estar lesionado ¿Lo golpearían En un entrenamiento? Pues no se sabe Vamos a ver Vamos a preguntar Por él Se nos reporta Iván Gutiérrez La Pai Un saludo Pai Esperemos que Te hayas mejorado Pai Y te esperamos Aquí en noviembre Para que vengas A disfrutar De tu Nicaragua Libre De tu Nicaragua Nicaragüita Aquí te esperamos Así que Señoras y señores Nosotros Recordamos Que somos patrocinados Por Multisang Y Compañía Limitada 27 años Transportando el futuro De Nicaragua Transporte de carga Aérea Marítima Y terrestre Tanto nacional Como internacional Con su cursal En el aeropuerto Internacional De Managua Detrás del grupo Taca Cargo Y en esta vista Su número 8 Frente al supermercado 27 años Transportando el futuro De Nicaragua Está Multisang Y compañía Limitada Siempre a cargo En las operaciones El licenciado Ricardo Trillo Rodríguez Que Nos llegamos a buscar El día de hoy Porque Nos habían dicho Bueno el equipo El Junior de Managua Andaba buscando Un entrenador Un director técnico Bueno yo soy Director técnico Verdad Yo me gradué Con Mauricio Cruz Me gradué Con Casagrande Con el Pinocho Rodríguez Pero ya Yo quiero A mi me gusta esto Esto que estoy haciendo Es informar Informar Del deporte nicaragüense Del fútbol De Nicaragua Es lo que a mi me gusta Es hablar de fútbol Y es mi hermano El Baby Fajardo Y el formador nacional Que fue director De una de las elecciones Nacionales 23 En una clasificatoria Mundialista Y a eso Se lo van a hacer Cargo Del equipo Del equipo De Managua Estuvimos llamando A Ricardo En una clasificatoria En una clasificatoria Que salió fuera Del país Y estaremos Pues en los próximos días Haciendo la conexión Con Ricardo Para que Él hable Con el Baby Fajardo Sea el nuevo director técnico Director técnico Serio Graduado En España También El Baby Fajardo Mejor que sea mi hermano Pero el hombre En España Muy bueno Muy bueno Bueno Ahí lo van a ver A él En el equipo De Junior De Managua Esperemos que Seguire Esta Esta firma Para que No venga Una buena Pre-temporada Con el equipo De Junior De Managua Mientras El equipo De los que Haciendo De la América También Se prepara Para este Campeonato De la Segunda División Doña Mayra Vanega Por eso Donde Solo se habla De fútbol Saludos De Miami Masa 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 Ahí están Los masas Van a Semifinal En el club Del masas Así que Que se cuiden Los chilenos Que se cuiden Los chilenos Que se cuiden Los chilenos Con el masas Revolución Ay 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 Así que Mañana A las 7 40 Doña Mayra Mañana A las 7 40 Que juega Para que Me ponga Otra vez La información De decir La copa De toda Nicaragua Y el mundo Que están Viendo Para un Saludo Para Roberto Masaya Castillo Para Santander También El colombiano Santander Se está También En sintonía De Balónica Donde solamente Hablamos De fútbol Y recordemos Palí 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 Quebrando Los precios Altos Vaya Palí Va a encontrar Todo barato En Palí Quebrando Los precios Altos Saludos Para Don Oscar Badilla El narrador De fútbol Nicaragüense Que esperamos Tenerlo Por aquí También A Don Oscar Badilla En narración Completa De Radio 580 También Hace Dos temporadas Lo hemos estado Tratando De traer Para acá Nicaragua Y no hemos Podido Pero vamos A ver Porque es una Voz Estilita En el Fútbol Internacional Socialista Y al Plásica También Con Radio Nacional De Costa Rica Y posiblemente Lo tendremos aquí En Radio 580 También Para hacer Dos Estas de lujo Uno que saldrá Fuera del departamento El otro se mantendrá En Managua Para que Ustedes tengan Varios 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 Reportes De todos lados De como están Todos los partidos En cada uno De los departamentos Donde Se Este Viendo El Deportivo Total Acelerando Todo Acelerando Los entrenamientos Preparándose Físicamente Tácticamente Para enfrentar Al equipo Del Real El Campeón Nacional De Fútbol Que es difícil De ganarlo Difícil De ganarle Al equipo Del Real Esteliz Así que Tienen que trabajar Duro Para que Se pueda Jugar Se pueda De mejorar En este Tiempo Que ha estado Trabajando El equipo Del Real Esteliz Todos sus Jugadores Estaban en la selección Que más estrenados Están Jugadores Del equipo Pero bueno El propósito Ahora Del equipo Del Real El equipo Del Real El propósito Del equipo Del 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 Dirianjen Que se está formando Ahora lo pide El Chaparro Mauricio Cruz Ya Mauricio Cruz Lo tiene ahora Están con Dos arrecinos Roberto Chanampe Que no se usted Me olvide De acuerdo Como decir Que se llama El otro A Carlos Martino Los dos argentinos Que jugaron También ahí En la En el equipo Del Real El equipo Del Real De Diaguay Que están Sus favoritos Van a ser Por ahí Se nos reportó Esequiel Tirejo Los defensores El equipo Nicaragua El equipo De San Mar Un saludo También para Misael El Benítez Álvaro Guarquil Roa También Árbitro Milagro Estaba aquí Álvaro Grande árbitro Que anda por todos lados Álvaro Roa Así que Un saludo Para él Decíamos Entonces El equipo Del Real Más de Soboto También Tal vez Caracas Nos informa Por aquí Los chavalos Del equipo Del Real Más de Soboto Que se siguen Estén preparando Para este campeonato De Primera División Nosotros estaremos También Tenemos una Caracas Por ahí Alcanza Caracas Que nos va a dar Información También De cómo va a ir En el equipo Del equipo Del Real Madrid De Soboto Que ellos Han estado Trabajando Muy fuerte Para enfrentar A este torneo Pero hay una lucha El equipo Tal y el equipo De El De Soboto Porque Dice que ahora El que va a bajar A segunda Es el equipo De Real Madrid Vamos a ver Un saludo Para Doña Nubia Sosa En Tipitapa Siempre Tipitapa En la primera posición Doña Nubia En la primera posición Se mantiene El Tipitapa Un saludo Saludos Desde Costa Rica Así es Desde Costa Rata Desde el fútbol Isabel Benítez Enrique Carmayo También está viendo En Tintinilla de Baja Donde solamente Hablamos De fútbol Y recuerde Doña Nubia Pari, Pari, Pari Quebrando los precios Salto Confíe En Pari Se va Y ahí va a pasar Todo barato Con lo Con lo Se lleva Mil pesos Se trae Un montón de cosas Solo en Pari Quebrando Los precios Paz Seguro Seguro No se va A quejarra Aquí señores Recordamos pues señores Nuevamente Megateca Soluciones Deportivas Centro América Aquí está uno de los árbitros Joder Aquí está Aquí donde va Decirle Varon de eso Martínez Bermúdez Ajá Este es uno de los árbitros Que va a estar Por el tercer lugar ¿Cómo miras este partido? Pues va a estar muy Rigido Para los dos enfrentamientos Pues esperamos que Seguro Que se dediquen a jugar Y nosotros A buscar Como A ver Las reglas De juego Y eso es todo Oye Para venir Ahí ¿Qué hacen Tienes que hacer? Bueno Tienes que venir Aquí a Deportivas A través De todos Los documentos De lo que Tienen que hacer Que van a representar al equipo Y Tienen que hacer el precio Y De cómo están los Los precios Para poner Y dicen aquí En la liga De Puede venir cualquier equipo Cualquier equipo La onda es que pague Ah bueno Eso sí Aquí es el cuerpo La onda es que pague Así es Ok Entonces El tercer lugar Ahorita ¿Quién es? F63 Versus No lo tengo ahorita Pero F63 Versus Corazón Corazón A finales Pero Ahí está F63 Es uno de ellos Pero los otros Aquí no lo andan Lamentablemente Pero ahí van a estar En el terreno De juego Dale Ya después Mucha suerte Hombre Ok 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 Porque eso de Artículo No es tan valiente Usted Claro que sí ¿Y para qué están ahí? Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Ok Ok Suerte a usted también Profesor Muy bien Álvaro Joaquín Roa Saludes profes De Don Boco Claro que sí Parry Marvin El Flaco Y Jimmy Ok Ok Yo sé Parry Yo sé Que estamos por ahí Nosotros estamos llegando Al final De nuestro programa Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Recordemos siempre Que somos patrocinados Por Muchitán Y compañera invitada 27 años Transportando el futuro De Nicaragua Transporte de Carga Aérea Marítima Y Terrestre Tanto Nacional Como Internacional Con su cruzal En el Aeropuerto Internacional De Managua Detrás del grupo Tacacargo Y Lista Vista Su número 8 Frente al supermercado Ya se está reportando Raspa Bayo Tijerino Bayo Tijerino Bayo Tijerino Señor Ya estoy aquí Bayo Para que no me sigas Dijendo que me estoy Libreciando mucho Hombre ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando a uno le entran Bogotá ¿Vos estuviste enfermo Mucho tiempo? ¿Vos sabés que es estar enfermo? ¿Vos has sufrido tanto? Bayo Tijerino ¿Vos has sufrido tanto? No se ve nada No ¿Qué pasó? No se ve nada Sí se escucha Oh De verdad Salud de profe Parry Parry También me confirmás Se está oyendo bien La transmisión Parry Se está oyendo bien La transmisión Me estoy viendo bien Estás escuchando Lo que yo estoy diciendo Parry Para que me Para que me informes Por ahí Porque Rafael Tijerino Desde los Estados Unidos Nos dice que no se está Escuchando nada Que no se mira nada Parry También me pones por ahí Asominado también Por bicicleta La bicicleta Compañera Más bendita En Cicaragua De febrero Por comerciar la fe En el mercado Oriental y distribuidores En todo el país Por Parry 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 Con mamalucha Quebrando los tres Resaltos Ok Gracias 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 Parry Rafa Dice aquí Alvaro Jarkin Parry Que se escucha bien Que se escucha bien Dice Así que Vamos a ver pues Ya nosotros estamos Llegando a la final De esta transmisión Patrocinados también Por Asas 21 La aduanera Del nuevo milenio Servicios de exportación Importación Estamos en frontera Puerto Delegaciones Oficina principal De donde fueron Los semáforos de Rubenia 200 metros Al lago Frente al Hotel Estrella Freddy Villarreina Freddy Para donde vas Ahora A que equipo Vas Freddy Vas para San Francisco De Masachapa Estarás en segunda división Porque todavía Le haces Freddy Villarreina Todavía jugar Mano Yo no se porque La gente No queda oportunidad Freddy Pero si Todavía le haces Sodez Todavía Yo se Así sabe Nos informar Un día De estos A donde Vas a ir A jugar Bien Señoras y señores Estamos terminando Esta transmisión De Balónica Donde solamente Hablamos de fútbol Mañana Transmisión De Radio 580 Dos partidos Por la semifinal De la Copa de Oro Del fútbol Del fútbol De la Copa de Oro Por Radio 580 Taironeiva Taironeiva Saludos Me estaban preguntando ¿Qué pasó Con el Ferretti Taironeiva Pero no se No se nada Del Ferretti Les digo No se No se nada Del Ferretti Simplemente No se nada Del Ferretti Lo único que Oí decirte Que Rude Calero Iba para el Ferretti Pero no hay nada Eso confirmado No creo La vez pasada Miré a Tairone Y me dijo que no Así que Vamos a ver Estamos Que no sabemos Nada De eso Bien Nos vemos señores Pasen ustedes Buenas noches A Roberto Mercado Saludos Roberto Saludos Roberto Mercado Mi hermano Con Luis Rubélez Gracias Saludos Mira Manda